Música Apostamos con el Festival de Cine y lo vamos creciendo Y estamos seguros de que estamos influenciando mucho en los ámbitos culturales de Colima Y yo la verdad quedo sorprendido y creo que ese festival ya se queda en Colima Como el Festival Terleum del Cine Latinoamericano Y que día a día el gobierno también va a dar todas las facilidades para que siga llevando a cabo aquí en nuestro estado Música Es un festival muy accesible, es un festival que despierta la inteligencia Es un festival que permite mirar de otra forma el cine latinoamericano Y es un festival que permite acceder a películas que de otra forma sería muy difícil contar con ellas En el imaginario de los aficionados a la actividad artística Definitivamente el Festival Terleum del Cine Latinoamericano llegó a Colima para quedarse Creo que cada vez estamos viendo rostros conocidos, rostros que pues se han ido cautivando Con la programación del festival y que año tras año nos acompañan Y que ellos mismos están invitando a otras personas a que lo hagan Así que creo que sí, definitivamente se quedará Y cada año pues estaremos buscando el que la programación esté a la altura de este festival A la altura de Colima Música Desde el mes de enero me metí al internet de mi esposo y yo Que también ahora ya es fan de cine Y estábamos ansiosos Qué padre que haya cine latinoamericano en Colima Creo que es una buena opción para venir gratis Me entusiasma la idea de que tengamos la oportunidad de reflexionar en colectivo Es un cine para gente que le gusta no entretenerse Sino aprender, ver, conocer realidades Hoy vamos a unir a todas, a las cuatro películas Y desde el mes de enero me metí al canal